Dentro yo y soy la única que no lleva la toga. Y para mí fue algo muy bonito, porque todo el mundo se paró y me aplaudió. No por el hecho de la graduación, sino por el hecho de que me mantuve hasta el último momento. Me mantuve lo que era, mi identidad como siempre. Y bueno, representando con orgullo a lo que era. Y diciéndole ante todo a mis papás, aquí estoy. Esto es lo que hicieron ustedes de mí. Valoro mucho lo que fomentaron en mí. Y para mí fue algo que me marcó mucho. La doctora Juanita Uscurruchiche es originaria de San Juan, Comalapachi, Maltenango. Y recuerda con nostalgia el día en que se graduó del colegio. Y a un paso de entrar a la universidad, su mente retornó a aquellos días en que jugaba a curar a sus muñecas. Momentos que trazaron el curso de su vida. Medicina no es un imposible para mí. Yo sabía desde el inicio que medicina es una carrera en la cual tú sabes que no te puedes dar el lujo de trabajar. Prácticamente tú estás al 100% estudiando. Hace ya cinco años, esta madre de dos hijos trabaja como doctora en el Ix de la Zona 11. Para llegar hasta ahí, ha tenido que luchar contra la discriminación. Y es que su vestimenta la encuadra en un perfil de exclusión. El primer año que ingreso, me siento un poquito como de recelo, como de miradas vedadas, digámosle así, de mis compañeras, del equipo del personal paramédico, incluso de las secretarias. Cuando se trata de ejercer su profesión de médica cirujana, su identidad como mujer maya es un problema. Incluso con los pacientes, cuando yo entraba las primeras veces a la clínica, pues oían susurros, murmullos, ¿verdad? ¿Y qué será ella? ¿Será la enfermera? ¿Será la secretaria? Pero cuando ya entro y me dicen, bueno, ella es la doctora, pero ella será doctora. Juanita se especializa en los pacientes con diabetes y habla perfectamente tres idiomas. Y siendo hija única, trata de inculcar en sus dos hijos el valor de la igualdad. Las mujeres mayas somos capaces de todo. Somos capaces de mantener nuestra identidad. Somos capaces de ganarnos espacios dentro de esta sociedad, siempre y cuando nosotras creamos y tengamos primero la confianza en nosotras mismas. Al ganarse espacios académicos y profesionales con una identidad propia, Juanita recibió el reconocimiento de Mujeres 360 grados, un programa que muestra la vida de mujeres ejemplares. Juanita recibió el reconocimiento de Mujeres 360 grados, un programa que muestra el reconocimiento de Mujeres 360 grados,